154 actas fueron objetadas en la provincia de Loro. Estas forman parte de las 3.865 actas que fueron recontadas este 18 de abril, a través de un acto público de reconteo que se efectuó en el Coliseo Rumiñahui, esto en la ciudad de Quito. Los detalles de la información les tenemos en la siguiente nota. Luego que el Consejo Nacional Electoral el 13 de abril resolvió dar paso al reconteo del 100% de actas objetadas a nivel nacional, que suman un total de 3.865 actas, de las cuales 154 corresponden a la provincia de Loro, Johanna Loaiza, presidenta de la Junta Provincial Electoral de Loro, indicó que el pasado 16 de abril, tomando todas las medidas de seguridad, los 154 paquetes electorales fueron enviados a la ciudad de Quito. A raíz de eso, que se dio el traslado a partir de las 6 de la mañana, pues también llegó a horas de la noche a la ciudad de Quito y desde ahí todo este sistema fue dado junto con Fuerzas Armadas, se ha cumplido con la cadena de custodia y es más, el día de hoy ya estamos procediendo al reconteo que fue en algún momento dado a conocer por el presidente Juan Pablo Pozo, cumpliendo con el compromiso que tiene el Consejo Nacional Electoral y sobre todo dando paso a las objeciones presentadas por la Alianza Creo Suma y por el movimiento Alianza País, que en algún momento, pues en función de los derechos que ellos tenían y les correspondían establecidos en el Código de la Democracia, hoy tenemos el reconteo solicitado. Junto a los paquetes electorales también fueron enviados los padrones electorales y las actas de escrutinio objetadas que se presumen contenían inconsistencias numéricas. 21 paquetes electorales de Santa Rosa, 56 de Machala, 20 del Pasaje, 30 del Guabo y así se ha ido armando los 154 paquetes electorales que se enviaron a la ciudad de Quito. Loaiza señaló que en ejecución de la transparencia se realizó la invitación y notificación a los dos movimientos finalistas para que puedan acompañar y hacer presencia en el evento de reconteo de la misma forma, se indicó que podían acompañar el traslado de los paquetes electorales. También dijo que los resultados finales del reconteo serán conocidos de parte del doctor Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral a nivel nacional.